Profundamente satisfecho, más que emocionado, porque si bien quedan cosas por hacer y si bien realmente tenemos que todavía tener alguna precaución en todo este tiempo, es una decisión que se ha tomado de habilitar este tramo, no inaugurar, por ahí se ha hablado de inauguración, de habilitar, teniendo en cuenta la peligrosidad que existe entre la gente que estaba transitando por las dos manos de la ruta. Y lo dijo con conocimiento de causa, anoche cuando iba a Santa Fe, realmente eran dos rutas que recibían el tránsito de ida y vuelta, lo cual generaba un inconveniente, podría haber generado un inconveniente mucho más serio. Bueno, queda determinar a partir de esta hora algunas modificaciones y habilitaciones, sobre todo en el acceso allá a la altura de Colonia San José, cuestiones de cambio de cartelería necesariamente que se deben hacer y bueno, esperamos que ya en los próximos días pueda quedar todo despedido para que pueda utilizarse realmente como autovía, el tramo que va desde el kilómetro 6 y medio, es decir, a la altura de lo que se conocía como curva del Aeroclub, hasta, en este caso, la ruta 34 y que se suma los 45, 46 kilómetros que estaban habilitados desde la ruta 34 hasta el acceso a José Filo. Bueno, muy bien, realmente muy contento y un momento histórico en que se pone en funcionamiento la autovía de la ruta 19, obligación que correspondía a la Nación, pero que bueno, la provincia tomó su cargo en la gestión anterior y este gobierno la concretó. ¿Más de 700 millones de pesos invierte la provincia? Más de 700 es la información que tenemos, que es una deuda que mantiene la Nación con la provincia, obviamente esta es una ruta nacional, pero bueno, hoy ya tenemos una de las rutas importantes de la provincia modernizada y que hay que seguir insistiendo, que recién conversábamos allí con las otras autoridades, el ministro, los diputados, que realmente la provincia de Santa Fe tiene un atraso vial muy importante y que todas las rutas nacionales que las cruzan, la provincia de Santa Fe está en el medio de la República, hoy deberían tener una adecuación, por lo menos como autovía como esta, sino autopista, la 11, la 33, la 34, son rutas troncales del país que nos atraviesan y que no dan más, la gran cantidad de vehículos que se incorporan y el tráfico que se intensifica con los otros países hacen que esto sea una necesidad imperiosa. Si no se hace en este momento, ¿cuándo? Bueno, por eso decimos que la Nación tiene que tomar una resolución trascendente en este tema. Comentábamos lo que fue el proyecto Plan Laura y lamentábamos que no se pudo implementar. Tal vez hoy, esto hace 10 o 12 años atrás, tendríamos todas estas rutas hoy convertidas en autovía. Bueno, la Nación creo que tiene que pensar que no solamente los problemas de tránsito están alrededor de la ciudad de Buenos Aires, sino que están en todo el país y que todo el país lo necesita porque es infraestructura que apoya la producción, que apoya el desarrollo social. Sí, la verdad que la alegría de verlo al gobernador participar de este acto porque creo que allá por aquellos momentos tomó la decisión política correcta. Hoy vemos al doctor Biner inaugurando una obra que llevó adelante y que tuvo distintos pasos. Yo decía con otros medios la alegría de haber venido a estos lugares siendo administrador de Vialidad y pedirle a la gente que confíe en nosotros que esta obra se iba a realizar, que íbamos a llevar adelante todas las gestiones, que existía la decisión política del gobernador Obey en aquel momento de llevarla adelante y que la gente nos decía que hacía 30 o 40 años que se hablaba de la obra pero que nunca se iba a hacer y la verdad que era la edad que yo tenía. Y uno trabaja en política para eso, para que la gente tenga confianza en sus dirigentes y que vea finalmente que lo que se plantea se hace realidad. Bueno, hoy la alegría de compartir con muchos funcionarios del gobierno actual y también con el gobernador Obey esta habilitación que por supuesto nos genera algunas preocupaciones como esta columna de energía que estamos viendo prácticamente en la banquina, la falta de iluminación todavía. Pero bueno, esperamos que esto se solucione en pocos días más y verdaderamente podamos disfrutar de esto que es en beneficio de toda la gente y fundamentalmente, como decimos, más allá de lo que tiene que ver con el desarrollo económico y productivo, que tiene que ver con la vida de las personas y la seguridad mientras transitan por nuestro territorio.